En la Cámara de Representantes acabamos de culminar la quinta sesión ordinaria de este cuatrenio, con grandes logros, grandes luchas y beneficios desde el punto de vista de justicia social para todos los puertorriqueños. En especial, hemos aprobado nuestro tercer presupuesto balanceado, cumpliendo con nuestras obligaciones, pero también en consenso, en diálogo con todos los partidos, con el Senado, con el Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal. Dentro de los últimos siete años de la aprobación de presupuestos, podemos decir que este es el más humano, porque la Asamblea Legislativa se enfocó en buscar financiamiento para los programas dirigidos a los más necesitados, los envejecientes, los jóvenes, los programas de seguridad, educación, de salud. Pero hubo dos logros puntuales que tuvimos que luchar hasta el final, que verdaderamente reconocen lo que es esta gran gesta. El primer gran logro, luego de escuchar a los estudiantes, a los profesores y a la Administración de la Universidad de Puerto Rico, fue el haber conseguido unos 102 millones de dólares adicionales a los 500 millones que le habíamos garantizado ya en los presupuestos anteriores. Segundo, el poder allegarle más recursos para balancear los presupuestos de los municipios, desglosando en estas cuatro partidas. Primero, 55 millones de dólares para el recogido de basura, desperdicios sólidos y reciclaje. Segundo, la reducción del pago del plan vital por el CRIM por 60 millones de dólares. Tercero, 30 millones de dólares directamente a los 40 municipios con mayor necesidad. Y cuarto, 66 millones de dólares dirigidos para el financiamiento de servicios esenciales en los municipios. Para poder tener una economía próspera en la isla, necesitamos que el Departamento de Educación produzca estudiantes que estén aptos, listos para poder producir y competir en el mercado laboral de Puerto Rico y económico. Así que hemos legislado un programa novel que lo que hace es cambiar y ajustar el Departamento a la realidad de lo que necesitamos hoy. Se llama Creando Ciudadanos. Este programa se adapta a que los padres puedan tener a sus hijos desde temprano en la escuela, que puedan recogerlos más tarde, pero en ese periodo de llegada puedan tener acceso a otras iniciativas que lo preparen para el sector laboral. Adicional, descentraliza los fondos que tiene hoy el Departamento de Educación, conjuntamente con los fondos federales, le llegan directamente al estudiante y a los maestros. Algo que se aspira de hace muchos años en Puerto Rico para garantizar que el dinero le llegue a los estudiantes. En la línea de las oportunidades, también aprobamos la política pública para fomentar e incentivar el trabajo de distancia, para que nuestros hijos se queden en la isla trabajando con buenos salarios. Además, ya comenzó en julio el segundo aumento del salario mínimo a 9.50 para continuar dándole justicia salarial a todos los trabajadores. Otras dos metas alcanzadas fue el legislar para bajar el costo de los medicamentos, utilizando el voucher de los manufactureros para reducir el costo de los medicamentos de los pacientes en la isla. Y segundo, el poder eliminar la burocracia para otorgarle títulos de propiedad en las comunidades más necesitadas de Puerto Rico. Esto es solo un resumen de las medidas más importantes que pudimos aprobar entre las cientos de iniciativas que pudimos alcanzar en esta quinta sesión ordinaria de este cuatreno. En la Cámara queremos seguir trabajando por ustedes, así que continúen llamando a sus representantes para seguir adelantando las causas de todos los puertorriqueños. Gracias por ver el video.